Medio tiempo, 1 de julio de 2018, 11 y 3 los aproximadamente 35 grados que se esperan durante el Brasil-México y la posibilidad de que se disputen tiempos extra obligaron a que Brasil no contemple a Marcelo como titular, pues hoy solo está para jugar máximo una hora. El entrenador de la verde-amarela, Tite, explicó que este domingo después de la práctica platicó con el jugador quien se dijo listo para enfrentar al tri, aunque el departamento médico le recomendó prudencia. El equipo está confirmado y es el equipo que acabó el partido, contra Serbia, con Filipe Luis, esa es la base, reveló el estratega. No puedo hacerlo jugar más de 45, 60 minutos, es lo que me ha dicho el equipo físico y médico, que es lo ideal para él. Para ganar no pondremos en riesgo la salud de nadie. De esta manera, Brasil enfrentará a México con Alisson en el arco, la central de Miranda y Thiago Silva, con Fagner y Filipe Luis en las laterales, además de Casemiro y Paulinho de contenciones. Poco delante de ellos estará Filipe Stinho, con William y Neymar como volantes, y Gabriel Jesús en la punta. Marcelo sufrió un espasmo en la espalda durante el partido contra Serbia, el último de la fase de grupos. Aunque Danilo también está recuperado, él también estará disponible pero como suplente. Tite acudió a la conferencia de prensa del día previo al juego contra octavos acompañado de Thiago Silva y el preparador físico, Fabio Maserredian, quien detalló la situación del lateral del Real Madrid, que los últimos días entrenó con poca intensidad. Ha entrenado un poco con el balón pero sin enfrentamientos, eso me lleva a la conclusión de que pierde un poco de velocidad de reacción, nos preocupa un poco que el partido pueda llegar a los 120 minutos y no puedo garantizar que pueda jugar eso, agregó. Para mañana se prevén 34, 35 grados a la hora del partido, con mucha humedad y eso supone un desgaste físico adicional.